Operación Chipero En Puerto Plata, Santiago, La Vega y el Gran Santo Domingo Se realizaron 110 allanamientos ayer En los cuales se encontraron más de 19 millones de pesos Madre mía, si lo vi 400 mil dólares Si lo vi, Julio Vehículos de alta gama, 30 en total Así como también una gran cantidad de armas de fuego de alto calibre ¡Oh, mi Dios! Eso es muchín Esto viene a cuento Porque supuestamente había una organización dedicada a los ciberdelitos financieros Así como también para la extorsión sexual Sextorsión, le llaman En ese sentido, hasta el presidente Biden se pronunció Escuchen esto, que esto es serio Gente que desvió los fondos de las ayudas federales Para comprar o para adquirir bienes suntuosos Escúchenlo aquí Oigan esto, oigan esto El dinero se estaba gastando Si el dinero se estaba gastando Si el dinero iba a lugares correctos Con mi gobierno Esos grupos han regresado Y vamos a perseguir a los delincuentes que volaron miles de millones de dólares en ayudas Para las empresas y estadounidenses Estoy anunciando que el Departamento de Justicia Va a nombrar a un fiscal para que se encargue de todo el fraude relacionado con la pandemia Oigan bien Fondos federales dedicados a paliar la pandemia Fueron destinados con otros fines, bando Y aquí, en República Dominicana Conjuntamente con el FBI Conjuntamente con la Procuraduría estaban agentes del FBI Que la cosa pica y se entiende porque me dicen Que también puede caer en la música urbana ¡Llévatelo mundo!